Yo, esto es AITO SAOY MIROU Fean LORERO Y PORRADO DE ESQUIVAR Mároso en alto Y los salto Si la gente ya se prenda Que yo pienso Que yo canto Y escuche Máquenes ciegas Que seguí Cercas Cercas Las movidas Que están muertas Las pero Muchos dinos sonido Que representa Y esto dice Bueno, como yo Quiero hacer Vamos, quédale Vamos, quédale Con las manos Rises Ñe Ñe Sí Sí ¡Suscríbete! Un serino chileno, adicto de mamá, de la vieja zapa Tanto a la comida, la cabeza que la pasa muy rata Sé que no hay ganas de mentira, se toma la playa Se rimando hacia motila, se te dura Enciendiste ya mi vida, siguiendo con los codos Contra ti, buen con todo, excesivo el diapodo Porque no violas de la fuerza Fue un gobierno de diversión, se gusta fácil su propia creación, no es verdad, si no está para tu mente, hay cierta rap por el acento. allector inteligente, cuidado, yo soy el don told y tú me impaciente, pero no soy el doctor, que lo hagamos la llegación, bueno, yo soy el don told y a la gente que la gente la gente se cuenta, yo soy el don told y escucho el paq tienta, ya seguimos en esta celda, la movida no es tan puestas, rapero, muchos y no sonido que representan, el pono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!